Y tenemos información de último minuto que llega a la sala de redacción de TN23 y es Mario Tumín quien tiene más detalles acerca de lo que ha sucedido en San Felipe Retaluleu con un camión que ha prendido llamas. En este momento tenemos la información, esto ha sucedido en San Felipe Retaluleu en Circunvalación. Así que el cuerpo de bomberos voluntarios ya está atendiendo esta emergencia y Mario Tumín nos amplía. Buenos días Mario, ¿qué fue lo que sucedió en este lugar? Cuéntanos. Sí, efectivamente queremos informarles de que pues un camión de volteo se incendió en su totalidad la cabina. Este hecho pues se ha registrado a la altura del kilómetro 187 en jurisdicción de la Circunvalación del municipio de San Felipe Retaluleu. Según se ha dado a conocer de parte del piloto, el cual pues no quiso identificarse por la crisis nerviosa que presenta, este vehículo pues al parecer sufrió desperfectos en el sistema eléctrico, lo que originó las grandes llamaradas que rápidamente destruyeron la cabina en su totalidad. Los cuerpos de socorro fueron alertados a ese sector para poder sofocar las llamas, pero debido a esta situación se ha formado un congestionamiento vehicular en ese kilómetro. Por tanto, se le hace el llamado de precaución a los automovilistas que circulan de Retaluleu hacia San Felipe y hacia la ciudad de Quetzaltenango, tomar las medidas de precaución ya que pues el embotellamiento que se ha formado, esa consecuencia de que ese camión pues se prendió en llamas en el área de la cabina, lo que se ha podido establecer. Ya los cuerpos de socorro tienen controlado esta situación, las llamas han sido apagadas y pues esto se da gracias a la pronta intervención de los cuerpos de socorro, en este caso bomberos voluntarios de Retaluleu en conjunto con elementos de la Cruz Roja y bomberos municipales, departamentales del municipio de Santa Cruz, Mula, quienes acudieron rápidamente a este sector para poder apagar el siniestro. Esta es la información que tenemos desde Retaluleu, reportó Mario Tumín para TN23 Noticias las 24 horas. Gracias Mario Tumín por esta información, ya ha conocido usted lo que sucedió en el kilómetro 187, este camión que lamentablemente se prendió en llamas, afortunadamente el piloto salió ileso porque la cabina fue justamente la que tuvo el problema y pues él ha dado a conocer que no tiene conocimiento el motivo de este accidente, de este percance, pero afortunadamente él se encuentra con vida, no quiso dar su nombre porque se encuentra en crisis nerviosa, así que ya los bomberos voluntarios se encuentran en ese lugar para tratar la manera de apagar las llamas en su totalidad. Continuamos.